El Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas a través del Batallón de Educación Preventiva llevaron a cabo la presentación del proyecto Aprende a Mantenerte Seguro, mismo que se desarrolló en un encuentro que sostuvieron en la capital del estado contando con la presencia de jefas del sector preescolar de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto tiene lema Aprende a Mantenerte Seguro, mismo que forma parte del Comité Nacional para la Protección contra Incendios y la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios. Este material impreso consta de un manual para el docente y otro más para uso de niñas y niños que estén cursando precisamente el nivel preescolar. El tema principal es que los infantes conozcan los riesgos del fuego y cómo cuidarse del mismo, siendo conscientes desde temprana edad de las consecuencias del mal uso o descuidos por el fuego. La presentación fue recibida por las jefas del sector preescolar de los cinco municipios de Baja California Sur. También estuvieron presentes integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Paz, Comondú, de la Asociación Civil de Bomberos Veteranos, así como la Coordinación de Protección Civil perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. Por parte de Bomberos de Cabo San Lucas, la descripción del proyecto estuvo a cargo del comandante Juan Carvajal Figueroa, del jefe de batallón Teniente Jorge Barrera, del jefe de grupos juveniles Teniente René Jiménez Duarte, de la jefa del grupo Delfines y licenciada en Educación Maestra Rosa Isela Flores Eseña, así como del jefe de prensa Gerardo Esquerretizón. Cabe destacar que la iniciativa forma parte de la Coalición para la Prevención de Incendios y Víctimas de Fuego, integrada por sectores empresariales como lo es la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras Aprende a Mantenerte Seguro. Es un programa destinado a la educación pública sin fines de lucro y sin costo para las niñas y niños de nivel preescolar de todo el país.